Mi nombre es William Smith. Mi nombre es Camila Olvira. Mi nombre es Andrés Flores. Y entre nosotros vamos a explicar los tres tipos de Estado o modelos de Estado que hemos manejado en el curso. El Estado intervencionista, el Estado liberal clásico y el Estado social de derecho. Muy buenas, mi nombre es Andrés y voy a explicarles qué es el Estado intervencionista. El Estado intervencionista es el que regula la economía, planifica la producción, los niveles de gastos de demanda y fija los salarios. Tiene control sobre el mercado, sobre la expresión y sobre la propiedad privada. Por ende está por encima de los ciudadanos. Como su mismo nombre lo indica, tiene un papel principal en cuestiones de economía. Además, este Estado es controlado por el proletariado, en el que se limita la libertad y desaparece la propiedad privada. Es un Estado de dictadura, pues es el quien distribuye los recursos. Un ejemplo claro de esto es Cuba. Hola, mi nombre es William y yo les voy a explicar el Estado liberal clásico. Pues a diferencia del Estado intervencionista que acabo de explicar Andrés, el Estado liberal clásico se centra en el individuo y en su capacidad de acumular capital y avanzar en la pirámide social. El Estado tiene la responsabilidad de facilitar las condiciones para que los ciudadanos puedan adquirir sus propios medios y los bienes y servicios que requieran para lograr este objetivo de subir en la pirámide social. Por esta razón, el Estado es muy limitado en su papel y en su autoridad en este modelo. El Estado está limitado nada más a garantizar que todos los ciudadanos tengan el derecho a la propiedad privada, libertad de expresión, el voto y las libertades en el comercio e industria. Se podría decir de cierta manera que el Estado es un Estado policía, que se abstiene de involucrarse en asuntos que no le incumben, que son los asuntos de los ciudadanos e individuos. Por eso está ubicado en la parte más inferior de nuestra pirámide. Los derechos, como ya hemos explicado, son básicamente propiedad de los individuos. Los individuos son propiedad de los asuntos, esferas y o campos ideológicos y económicos. Por esta razón, el Estado liberal clásico, podemos decir, que los individuos son el elemento central del modelo del Estado. Hola, mi nombre es Camila y les voy a presentar el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es la forma de organización jurídico-política de una nación en la que lo primordial son las personas. No solo individualmente, sino sobre todo entendidas como grupo social. En ese sentido, la razón del Estado es estar al servicio y la protección de los derechos, principios y deberes que la Constitución establece. Es decir, el Estado solamente protege, se encarga de proteger los derechos y los derechos prevalecen sobre los individuos y el pueblo. Es el encargado de proveer los recursos para garantizar todos los derechos fundamentales, prevalece la libertad de mercado. El Estado, sin embargo, solo es posible si no se viola ningún derecho fundamental en el camino. Así se permite el crecimiento económico. Todos los miembros del Estado asumen el bienestar del mismo. El propósito esencial del Estado Social de Derecho es la búsqueda de la convivencia a partir del respeto y garantía de los derechos humanos. Un ejemplo de esto sería la República de Colombia. Un ejemplo de esto sería la República de Colombia.